Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y estamos en Conan Exiles. Este survival ha creado bastante revuelo esta semana, ha salido en Early Access y quería traerlo para que le echásemos un vistazo. Se ha metido enseguida en el top 10 de los juegos más jugadores de Steam y al momento de grabar yo este vídeo tiene un pico de unos 40.000 jugadores, lo cual no está nada mal. Vamos a ver de qué va el rollo y si merece la pena. Para empezar, lo primero que vemos al entrar es que el juego funciona por servidores, pero una cosa que me ha gustado es que en lugar de salirte un chorro de lista de servidores que no tienen ni idea de a cuál entrar o cuál no, pues te salen aquí una serie de opciones con su... esto lo puedes activar de todos modos, pero te salen estas opciones con la descripción que te ayuda un poco a tener idea de qué es a lo que quieres entrar a jugar. Entonces está guay, le das a jugador contra jugador y salen muchas opciones de los tipos de servidores, por ejemplo, le das a relajado y entonces carga aquí una lista de servidores que incluyen las características que tú has seleccionado. Eso de entrada está guay. Vamos a entrar a uno y dentro del juego ya vamos viendo más cosillas. Vale, ya nos ha cargado. Nada más entrar, lo primero que aparece es esto. Para la creación de personaje vamos a hacernos un hombre y aparece aquí nuestro personaje pinchado en la cruz. Cosas a decir en cuanto a la creación de personaje. A ver, vamos a estar comparándolo casi todo el rato con Ark, ¿vale? Ark es un survival que está muy en el top dentro de Steam, muy jugado y es que este juego es imposible evitar comparaciones porque se parece un puñado a Ark. Es Ark pero con otra temática prácticamente, ¿vale? Sin dinosaurios. Entonces las comparaciones van a ser constantes. Me gusta más este creador de personaje que el de Ark, ¿vale? Yo he jugado a Ark bastantes horas y lo que no me gusta es que te puedas crear tíos con brazos de lagartija, piernas de elefante, cabeza de yo qué sé qué, de color verde. Eso no me gusta. Prefiero editores con opciones amplias pero un poco más realistas. Y creo que este lo ha clavado. De entrada tenemos para elegir la raza del personaje dentro del universo Conan Iborio, Cimerio, Stigio... Aquí te pone una descripción de la raza. Ahí voy a coger Cimerio que me las leí y es el que me ha molado. Religión. Esto también está interesante. Puedes elegir al dios que haces culto. Yo voy a elegir a Mitra, como me gusta Mitra. La voz, que realmente tampoco es una cosa... Opciones de cabeza. Hay unos rostros muy básicos, el cabello, me lo voy a hacer calvo. Sí, calvo. Las cejas, incluso se pueden cambiar los colores, vello facial que meterán más adelante espero... O a lo mejor es que esta raza no tiene vello facial, pero a mí me molan las barbas y no hay todavía. Cosmética, le podemos poner sombra de ojos, tal. Luego podemos modificar cada uno de los detalles en profundidad. O sea que es un editor que en cuanto a las opciones, por lo menos para la cabeza y la cara, está muy conseguido. Son muy amplias y no te haces unos picharracos horribles. Trabajos corporales, pues es sencillo. La altura, una cosa intermedia está bien. Y dentro del físico podemos cambiar el tamaño de los pectorales y atributo, que es atributo, vale. No lo voy a enseñar, vale. Aquí se puede elegir la desnudad, pero no lo voy a enseñar que luego YouTube lo censura. Esto es para elegir el tamaño de lo que es el cacharro del... ¿Me entendéis, no? Esto ha sido noticia. Oh, qué noticia. Se puede elegir el tamaño del pito del personaje. Es una gilipollez. Pero bueno, se puede hacer para que salgan todos los personajes en pelotas. En este caso no me interesa. Es una gilipolle, pero bueno, ahí está. Y completar personaje. Aquí mola, porque aquí le pones el nombre, te sale la raza. El cartel este que lo tienes como enganchado en el pecho. Está condenada a muerte y al exilio por los siguientes crímenes. Esto es aleatorio. Estrangular a un prestamista. Contaminar un pozo y omitir combos. No sé muy bien qué quiere decir omitir combos, pero bueno, esto es simplemente así un... Cualquiera que retire de la cruz este cuerpo vivo-muerto será desollado vivo junto con el resto de sus familiares. Confirmamos el personaje. Y ahora sale aquí una cinemática. Hay una cosa que quiero aclarar antes de empezar a jugar y es que este juego, a diferencia de Ark, le está dando mucha, mucha, muchísima importancia al lore y al PvE. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que es muy parecido a Ark y te sueltan en el mundo, un mundo libre con monstruos y para sobrevivir y construir tu base y tal, este juego le da un toque de rol bastante importante. Lo que estaba diciendo, este videojuego le da mucha importancia a todo el tema del rol, ¿vale? Quiere combinar los elementos que tiene Ark con el rol. Por ejemplo, los que conozcáis Ark, pues tenemos aquí una serie de recetas que podemos ir desbloqueando y en este juego, para aprenderlas, digamos que es como si fuesen árboles de talentos, ¿vale? Entonces puedes aprender acólito de sed y desbloqueas cosas del culto al dios este. Acólito de yogh y desbloqueas cosas relacionadas con el culto a este dios. Aprendí de artesano, digamos que es como si especializases el personaje en una rama de talentos, eso me ha gustado. Tiene un toque de mucho lore este juego, ¿vale? Mucho. Bueno, empezamos aquí. Aquí podemos pulsar para interactuar y sale un tío que te dice cosas. Porque como ya digo, le dan mucha importancia al tema del lore, ¿vale? Empezamos, cuando empezamos, tenemos aquí un mapa, empezamos por debajo de esto, al sur, completamente, si no me equivoco. Tenemos que ir avanzando y subiendo por el camino este. Otra cosa a tratar, importante, el tema del rendimiento. Bueno, no se va a callar el pavo este día. El tema del... que te calles, coño. Vale, gracias. El tema del rendimiento. Vamos a empezar a coger piedras y cosas por aquí. Ah, no, esta es muy grande. El rendimiento de este juego es mucho mejor que el de Ark. Bastante mejor que el de Ark, sin lugar a dudas. Porque Ark tiene un rendimiento horrible, pero absolutamente horrible. Aún así, no está pulido del todo, ¿vale? Yo lo llevo en alto y ahora mismo en el desierto va a puta madre porque no hay casi nada. Pero cuando empiezas a adentrarte más adentro, pues... Regular. El rendimiento va a regular. Como podemos ver también, cuando corremos da pequeños tirones, ¿vale? Eso es lag. Todavía tienen que arreglar bastante el tema de la conexión a los servidores. Si veo que me da mucho lag, me salgo de este servidor a tomar por culo y me meto yo a jugar solo para enseñarlo. Pues si no, va a ser horrible. Bueno, qué tirones, loco. Al final acabo entrando yo solo. Bueno, empezamos. Vamos cogiendo ramas, que son bastante importantes. Todas las ramas estas. Y piedras, ¿vale? Tenemos, pues, los típicos medidores de comida, de sed, de experiencia, vida, energía... Todo eso es muy parecido a Ark. Vamos avanzando hacia el norte para llegar al mapa grande. Como ya digo, empezamos en este desierto, pero si avanzamos para allá... Yo creo que llegamos ya... Podríamos ir crafteándonos alguna cosa. Por ejemplo, el pico lo vamos a craftear. Tenemos también el santuario del dios Mitra. Este lo tenemos porque hemos elegido, al crear el personaje, el culto a Mitra. Podemos gastar en atributos. Fuerza, agilidad, vitalidad... Vamos a gastarlo en vitalidad. Todo esto, como ya digo, es exactamente igual que en Ark. Muy parecido. Aprendiz de artesano. Esto viene bien aprenderlo. Coste 1. Pero no tengo puntos. Pues nada, no lo aprendo. El diseño artístico, el diseño gráfico, pues está muy bien. No usa el mismo motor que Ark. Lo cual a mí me mola. Está bastante guay. Ark, con los gráficos al máximo. Se ve de puta madre los dinosaurios y todo. Se ve que te cagas. Lo que pasa es que no se puede poner los gráficos al máximo. A no ser que tengas un pedazo de PC que te cagas. Porque está muy mal optimizado. Vale, ya estamos llegando. Estamos llegando. Salimos del desierto. Parece que se ha estabilizado un poco el ping y ya no pega tirones. A lo largo del vídeo iré comentando un poco mis impresiones generales de distintos aspectos. Y la más importante, ¿me lo compro o no me lo compro? Vamos a ver. A mí, cojones, deja de dar tirones. Me cago en todo. A mí este tipo de juegos me gustan mucho. ¿Vale? Me gustan bastante. Lo que pasa es que a no ser que veas los vídeos y te guste muchísimo el juego. Yo me esperaría un poco a cogerlo. Sobre todo para que arreglen un poco el tema del ping y los servidores. Porque todavía va a regular. Y para que metan más contenido, evidentemente. Porque de momento hay poco contenido. Las cosas como son. Hay bastante gente jugándolo. Esta semana ha tenido mucho tirón. Pero yo creo que la prueba de fuego viene cuando pasa una semana o así. O incluso un mes. Y ver a ver cómo va el juego después de un mes. Vamos a ir cogiendo piedra. ¿Me puedo? Es que no me puedo hacer todavía. Vamos a picar por aquí. ¿Qué cojones? Tú, 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 tú. Vale, le he matado. Hay un ping en el servidor que te mueres. A lo mejor me voy a uno privado. Porque si no, no voy a poder enseñaros una mierda. Nos ha atacado el bicho este. Todavía, de momento, esto es una pregunta que hace mucha gente. Todavía no se pueden tamear bichos ni nada. Además, lo que sí se puede es tamear NPCs. Me explico. Se supone que la temática va de que te sueltan en este desierto. Que es el desierto donde sueltan a los delincuentes y a los bandidos y tal. Y tú tienes que sobrevivir. Pero hay más bandidos. Y los hay que son jugadores. Y los hay que son NPCs. Que no son jugadores. Que son IA. Que están por aquí. Y si te acercas a ellos, te atacan. A esos, si les dejas inconsciente. Hay una mecánica dentro del juego. Que les atas de los pies. Y te los llevas a tu campamento. A tu base. Y a esos sí que les puedes tamear. Por así decirlo. Digamos que los capturas. Y haces que luchen para ti. Y se quedarían defendiendo tu base. Y tal. Eso está bien. Vamos a coger fibras y comida. De las plantas. Al igual que NAR. Cuando coges de las plantas fibra y vallas. En este juego coges fibra. Y puñado de insectos. Un puñado de insectos. No alimenta mucho. Pero nada más empezar. Pues viene muy bien. Nos podemos hacer ya algo. Vamos a aprender. Aprendí de artesano. Y nos hacemos el hacha y cordel. Que va a venir de puta madre. Me creo un hacha. Y cordel todavía no. Vamos a crearnos. Vamos a crearnos la armadura. Vamos a coger un montón de. Un montón de fibra. Y nos hacemos la armadura. Nada más empezar es lo que habría que hacerse. No sé si se aprecia. Pero los FPS se iban muy bien en el desierto. Y al llegar aquí. Bajan un poco. ¿Vale? No. Tampoco. Por lo menos en mi ordenador. Tampoco bajan mucho. Y no tengo un pepino de ordenador. Precisamente. No es malo. Pero tampoco es la hostia. Tengo. Para quien le interese saberlo. Lo pone en la descripción. Una GTX 760. Que tiene ya unos años. Y tampoco es de las más caras. Así que se podría decir que. Respecto a Ark. El juego está. Muy bien optimizado. Optimización general. Sin compararlo con ninguno. Regular. Bastante regular. Pero bueno. Acaba de salir. Yo le daría una oportunidad. Esto tienen que pulirlo mucho. Cogemos un huevo de fibra. Vamos a comer también insectos. Unos pocos de insectos. Los insectos. Deberían cambiarlos. Porque no alimentan una mierda. Tío. Pero no alimentan. O sea. Nada. Una mierda. Muy grande. Nos creamos esto. Nos creamos esto. Y ya no me da para más. Vamos a coger un montón de fibras. Pero un huevo de fibras. Nada más empezar es lo que hay que hacer. Cuidado que este nos va a atacar. Y no me interesa pegarme todavía con él. No me interesa. Porque me gustaría por lo menos hacerme un escudo. Antes de pegarme contra él. Esta piedra no sé si llego. Vamos a coger piedras. Me gustan las animaciones de cuando le pegas a la roca y se deshace. Me gustan. Eso en Ark no está. Que yo sepa. Tú le pegas a las piedras y no... O sea. Desaparecen. Sin más. Cuando se acaba la piedra al farmearla. Desaparecen. Y punto. Uy. Uy. Cuidado. Cuidado. Mira. Para que veáis el tema del mapa. Bueno. Hemos salido un poco más para acá esta vez. Por aquí. Me he desviado. El mapa yo creo que es bastante grande. De tamaño no se queda mal. Vale. Ya se me ha terminado de hacer esto. ¿Puedo hacerme pantalones? No. Todavía no. Que tengo. 12 fibras. Hay que coger un huevo más. Vamos a coger. Equípate con una herramienta para cosechar. No quiero. Cago la leche. Nos creamos. Esto. Se me ha olvidado ponerme el punto. Esto lo vamos a poner a fuerza. ¿Por qué no? Para pegar más. Y me gustaría desbloquear más adelante. La primera vez que jugué probé a desbloquearme la rama bruto. Que en lugar de tener espadas lo que tienes son mazas y pegan unas tortas interesantes. Me gustó la rama bruto. Pero también me desbloqué la rama mercenario para tener el escudo de madera que viene muy bien. Y hablando de todas estas cosas habría que mencionar el tema del combate. Que también es importante. A diferencia de Ark. Que está muy centrado en el combate con dinosaurios o a distancia. Este juego está completamente centrado en el combate entre tu propio personaje con otros. Cuerpo a cuerpo. Me quedan ya los zapatos. Sí. Nada más. Cuerpo a cuerpo. Completamente. Bueno. Hay arcos y esas cosas. Pero el videojuego está mucho más centrado en el cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Vamos, amigo. Esperaba más del combate. Y hoy mucha gente... Lo han dicho. Esperábamos más del combate. ¿Vale? Es un combate bastante simple. No tiene hit points. Da igual dónde pegues al enemigo. Siempre haces el mismo daño. Un altar de sacrificios. No lo había visto todavía, tío. Una casa. Aquí vivía alguien. Ya no. Vivía Marcus. Un tal Marcus. Pues ya no vive. Y la hoguera bloqueada. De puta madre. Vamos a seguir cogiendo fibras y explorando un poco. Lo que comentaba del combate es que, como ya he dicho, se basa completamente en el cuerpo a cuerpo. Pero le falta un poco de... Un poco más de chicha, yo creo, ¿no? O por lo menos meter hit points. Mirad, NPCs. Ojo que vienen. Ojo que vienen a saco. Y están pegando... Dios, qué tirones, tú. Este es el problema de los servidores ahora mismo, ¿vale? Otra cosa respecto al combate. Mucha gente no lo sabe, ¿vale? Pero con el shift, si pulsas el shift una vez, en una dirección, el personaje, como veis, esquiva. Hacia un lado, hacia el otro. El personaje esquiva. No sé si... Es que con los tirones que están dando... Bueno, en vivo y en directo, gente. Estáis viendo que el servidor, en cuanto a lag, va muy mal. ¡Ah! ¡Sogarra! ¡Déjame en paz! Va bastante mal todavía. Entonces, si lo juegas en solitario, pues va de puta madre. Pero cuando lo juegas online, pues tiene... ¡Eh, eh, 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 eh! Toma, hostia. Hostia, un puto cocodrilo. Venga, Iguerden. Me piro de aquí, tú. Que me van a matar nada más empezar. No voy a poder enseñar una mierda. ¿Me van a perseguir hasta el infinito o qué? A mí qué orden. A este sí me lo cargo. ¡Oh, teleport! Chola, 13-14. Deja de moverte. ¡Que viene el otro! ¿Y el cocodrilo? ¿Qué dices, tío? Esto es trampa. Vámonos de aquí. ¿Dónde estoy? Vámonos más para allá. Que me joden. Me joden vivo. Mira, el cruzadito. ¡Eh, eh, eh! El moonwalk. Eso da un poco de... De grima ahora mismo. Pero bueno, es que... Tú, tío. No para de venir. Aunque viene en zigzag lento y teletransportándose, pero no para de venir. Viene lento pero seguro, el puto bicho. Han reventado esta casa. Pero así de pom. ¿En serio no va a parar de venir? ¡Qué asco! A ver si lo puedo despistar de alguna forma. ¡Oh! Un jugador inconsciente. ¿Tienes algo en el inventario? Tiene cosas, tú. Tiene cosas. Vamos a llevarnos... ¡Coño! Vamos a llevarnos... Corteza, hueso... Pues no me interesa nada, pero... Vamos a llevarnos toda la carne. No sé si hay alguna forma de pasarla rápido al inventario. Esta está podrida. No me interesa. Creo que he despistado al cocodrilo. O eso se ha trancado por algún lado. No lo sé. Bueno. Sigo con la explicación. Ya no sé ni qué coño decía. A ver. Voy a beber agua. Se puede beber agua aquí. Te acercas, le das a la vez varias veces y bebes agua. Y vamos a comer... Me estoy quedando en las últimas. No tengo insectos. Te puedes comer la carne cruda, ¿vale? Y la carne humana. Pero te da intoxicación alimentaria. Y te va bajando vida. Con eso hay que tener cuidado. Una cosa que no me gusta nada es que para hacer una puta hoguera... Una hoguera, lo más simple del jodido mundo. Aparte que hay que desbloquearla. Es difícil de narices porque necesita 50 ramas. 50 ramas. Ya me contarás tú a mí esta mierda. ¿De dónde coño saca 50 ramas? Yo veo tres palos, tío. O sea, 50 ramas, no. Me parece exagerado lo que cuesta la hoguera, sinceramente. Supongo que eso lo tendrán que ir modificando. Porque es que no es de recibo. 50 putas ramas. Pasa mierda, tío. Hablando de eso, vamos a desbloquearla ya. Para que lo veáis. Mirad. 50 putas ramas. ¿Dónde vas con 50 ramas, tío? Tienes que andar cogiendo mierda del suelo hasta que te da algo. Uh. Ven aquí. Lo bueno es que... Iba a decir, con el lag no corre. Pero peor. Con el lag se te transporta, tú. Vuelve, vuelve, Bambi. Ven. Me cago en la leche que le han dado. ¿Dónde estás? ¿Te vas a morir, por favor? Esto es de risa, tío. ¡Wow! De puta risa. Nada. De momento, jugar en los servidores... Regular, ¿eh? La ganación va muy regular. Vamos a mojar huevos. Antes de que te den morcilla, tío. No puedo perseguirle en estas condiciones. No sé para dónde va a ir. Se teletransporta. Pues nada, macho. Juzgar por vosotros mismos. O sea, si os gusta lo que veis y le queréis dar una oportunidad, yo creo que el juego tiene muchísimo potencial, ¿vale? Mucho, mucho potencial. Pero le falta... Le falta pulirse. 37. Es que esto es de vergüenza. No poder hacer todavía una puñetera hoguera. 50 ramas, tío. ¿Dónde vas? 50 putas ramas. Me parece exagerado la hoguera. Vamos a coger las ramitas de los cojones. 38, 39. Como ya he dicho, yo me esperaría. De momento, jugar online me parece un poquito injugable. Un poquito. Si no te importan esos tirones, pero vamos, en el PvP te van a dar por culo. Por todos lados. O sea, no se puede luchar así. Da muchos tirones. Vale, ya está. Joder, con la puta hoguera de los huevos. Y 30 piedras, tío. O sea, ¿vosotros habéis visto el objeto en el suelo? ¿De verdad creéis que esa mierda... Que no, coño, que no. Subida de nivel. Siempre se me olvida ponerme esta... Esta... Cojones. Tante vitalidad. Ahí estamos. Ya la tengo hecha. Vamos a ponerla... Eh, te estoy quieto. Vale. Eh, dice... This line is already claimed. Eh, esta tierra está ya... Conejo. Buah. Esto va a ser... Las risas. Que nada, que nada. Que no se puede cazar aquí. No se puede. Tienen... Tienen que toquetear mucho el... El sistema este de... Porque con el ping y el lag... Son la hostia. De momento no se... No se puede hacer gran cosa online. Pero bueno. Es lo que hay. También quería enseñaros... Los... Los primeros minutos de juego. Básicamente tendréis que estar haciendo estas cosillas. Joder. Quiero plantar una puta hoguera. Que no voy a reclamar la tierra para... ¡Oh, cocodrilo! Solo quiero plantar una puta hoguera. Joder, macho. Es que aquí hay una ya plantada. Pero no puedo usarla. Si no puedo usarla... Es que... Esta zona está pillantera. Eso me parece un fail. Que no puedes usar las hogueras de otros. Yo creo que eso en Ark no está, ¿no? Eh... Vamos a ver. Es una puta hoguera, tío. Me estoy muriendo de hambre, joder. Puñado de insectos. Pues no va a hacer mucho un puñado de insectos de mierda. Pero... Mejor que nada. Es una puta hoguera, tío. ¿Cómo que está...? O sea... ¿Cómo...? No voy a poder usarlas. Aparte, esto de This Land is a Claim... Me ha parecido que parpadeaba. ¡Sí! ¡Oh, Dios! Hay un hueco aquí. ¡Hay un hueco! Vamos a cocinar. Para cocinar, pues ponéis aquí madera o algún tipo de combustible. La carne que queráis cocinar. No sé si la humana se puede cocinar. Vamos a encender esto. Que me muero de hambre. Y imagino que la carne humana se podrá cocinar. Imagino. Esto me gusta. Te pone aquí el tiempo que va a durar de combustión. Todos los montones que has puesto. Y lo que queda para que se queme uno de ellos. Esto en Ark creo que no está. Y me mola. No se puede cocinarla famélico. Ya lo sé que tengo hambre, tío. Pero no puedo... Me muero de hambre. Puñado de insectos. Vamos a usarlo que estoy perdiendo vida como un cabrón. Ya está. Otro puñado de insectos. Es que... Si pudiese cazar... Vamos a intentar... Es que... Al conejo no voy a poder. Porque se le iba a correr y no hay quien le pille. ¿En serio? ¿Otra vez? Ya está. Otra vez. Otra cosa que veo absurda, macho. O sea... Se mueren de hambre los personajes aquí. Como si no hubiese un puto mañana. Nada. Apaga la hoguera que la carne humana no se cocina. Uy, bo. ¿Me estás contando? ¿Qué le ha dado? Ah, no. Apágala. Gracias. Vamos a cazar y cocinamos que la palmo de hambre. Es que no voy a poder. Coño. No voy a poder. Me voy a comer la carne esa y punto. Así veis también lo de intoxicación alimenticia. O alimentaria. Como coño se diga. Nos comemos un huevo. Coño. Los huevos no te ponen intoxicación. Interesante saberlo. Los huevos no te intoxican. Te los puedes comer crudos. Eso es bestial. Nos da tiempo a buscar entonces comida. Es que el puto conejo este... No, si se queda así quieto sí que puedo matarle. Piel. Y hueso. Ah, un conejo sin carne. Puta madre. Venga, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Eh, amigo. Ven aquí. Te hace que así como tonto. Aprovechamos para darle. Cuidado que ese susto pega mucho. Vale. Creo que no lo he esquivado. No vendrán los dos. Vamos, amigo. Pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante. Vamos a intentar matarle. Vamos, ya está, hecho. Es relativamente fácil matar a estos niveles, los bichos estos, la verdad. Nos ha dado... Vale, nos ha dado carne. Volvemos a la hoguera y la cocinamos. Para reparar los objetos, que como veis tiene una barra de durabilidad ahí abajo, está muy bien. Porque yo creo que en Ark, para reparar ciertos objetos que no llevas en la mano, me parece que hay que ponerlos dentro de la mesa de crafteo. Me parece, no todos. Aquí, por lo menos, por lo que he podido ver, con los objetos estos del principio, le das a Repair y si tiene los materiales los gasta y los repara. Está de puta madre. Me parece un sistema muy cómodo eso. A ver. Toma. Cocíname la carne esta. En dos minutos ahora han cocinado los tres mierdas esos, ¿no? Pues ya estáis viendo. El mapa es muy amplio. ¡Wow! ¡Qué tirón! El mapa es muy amplio. La decoración me gusta, porque mezcla elementos del universo Conan con un desierto. Hay bases enemigas, hay castillos, hay fortalezas, hay cuevas. Va a haber bastante PvE en este juego. Bastante PvE. Ese rollo sí que me mola. ¿No te vas a cocinar, tío? ¿En serio? No podré ponerlo en huesos, imagino, ¿no? Yo creo que no. ¡Ah, se ha cocinado uno! Vamos a comérnoslo. Que la palma de hambre. A ver cuánta comida da este. Casi la mitad. Está de puta madre. Por lo menos, al principio cuesta cocinar porque tienes que coger muchas ramas. Yo es que la primera partida que jugué la apalmé de hambre, básicamente. Porque no sabía... No sabía el tema de que se podían coger insectos. Y aún así, los insectos que den solo uno de hambre me parece una puta birria. Tampoco te dan tantos insectos cuando hurgas en las plantas como para que den solo uno de comida, ¿sabes? Parece ridículo, sinceramente. Pero bueno. Por lo menos los filetes alimentan mucho. Aquí se ve además de durabilidad. Se ve... Lo que le falta a la carne cuando la cocinas para podrirse. Eso está... Puta madre. Otro. ¿Veis? Tiene... Este... Bueno, este tarda en pudrirse. No lo comemos. Por lo menos sube bastante la comida. Hay que se cocine ese otro. Y bueno, básicamente está la historieta. No tiene más. Quiero enseñaros algo de combate. Así que lo que voy a hacer va a ser craftearme armas. Subir de nivel, craftearme armas. Por lo menos el escudo y la espada o el escudo y la maza esta. Y voy a buscar NPCs para combatir contra ellos. Y así los veis. Bueno, hecho. Voy al lío. Ahora, para que no tengáis que tragaros todo el coñazo, ahora cuando vuelva lo veis. De todos modos, tal y como va el servidor, no sé si va a ser muy factible hacer eso. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Vale, me ha llevado un rato, se me ha hecho de noche, pero ya me he conseguido craftear una espada básica y el escudo, para que lo veáis. Podemos llevar las dos cosas equipadas a la vez. Y te puedes tapar. Tienes un ataque cargado. Y un ataque rápido. Muy simple todo eso. Vamos a ver si podemos contra estos que hay aquí. Si no da la movida hasta muchos saltos. Que me da a mí que sí que los va a dar. A saco, además. Wow, 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 wow. Matrix, tú, Matrix. Hey, hey, toma. Hombre, de esta forma va a ser muy fácil, ¿no? Vamos a ver si podemos pararnos algún golpe con el escudo. Y al pararnos golpe con el escudo le baja la durabilidad. Dependiendo de la hostia que te den, si es grande o no, pues le baja más o menos. Vamos, dame, dame, dame. Como veis, podemos saltar. Para esquivar. Todo muy básico. Venga, dame, vamos. No me das. Bueno, tío, llevo escudo y no te lo has parado. Podemos darle un buen ostión. Con la espada cargada. Saltamos para un lado. No tengo resistencia. Vale, me he cansado, de puta madre. Ahora hay que esperarse aquí paradito hasta que se recargue. Coño, ya está. Nos paramos, se recarga la resistencia. Eh, para de darme guantazos, tío. Pegáis una mierda. A tomar por culo. Se ha muerto. Este llevaba fibras de plantas. Y este más fibras de plantas. Vamos a cogerlas. Y a veces, cuando están así en campamentos y los matas, pues dejan por aquí algún cofre o algo, pues los saqueas. Pero en este caso, hostia, qué pedazo de casa, ¿no? Esto lo ha construido alguien, eh. Vamos a echarle un vistacillo. A mí me parece, como conclusión, porque lo voy a ir dejando ya una vez que le hicimos un vistazo hasta casa. Me parece que el juego tiene buena base y bastante potencial. Y el tema de que el PVP dependa más de tu personaje. Puede señalizador de madera. No tiene texto todavía, macho. Propietario de los chinos. Esto es una pedazo de base, pero bien grande, eh. Como ya digo, creo que tiene mucho potencial. Hostia, chaval. Esto es enorme. Está raideado, ¿qué pasa? No, quería saltar. Se lo han currado, eh. Se lo han currado mucho. Mola. Esto es un banco de carpintero. Han cogido muchas de las ideas que tenía Lark. Y lo que están intentando hacer es una especie de mezcla de MMO, de rol y combate cuerpo a cuerpo con el universo Conan mezclado con Ark. La idea no me parece nada de mala. No me parece mala, sinceramente. A mí el juego me parece que tiene potencial. Y de momento yo le daría una oportunidad, pero... Es que me parece que es un poco caro. Vale 30 pavos el jueguito. Vamos a ver, eh. Bueno. Ark cuando salió valía lo mismo, tal. Lo que tú quieras. Pero me parece que es un poco caro para lo que de momento ofrece. Y a ver. Como ya he dicho, tiene potencial. Me gusta. Va mejor que el Ark. Aunque va de pena. Pero va mejor que el Ark. Lo que pasa es que necesita tiempo. Necesita sentarse. Crear más comunidad. Y que lo arreglen. Porque esto ahora mismo para el PvP, tantos saltos que da, es horrible. Como mola. Han hecho aquí una especie de trampolín, tío. Ahora saltamos. Pero ¿hacia dónde saltamos para acabar el vídeo? ¿Hacia el agua o hacia la tierra? Me gustaría suicidarme, pero... Mira, dicen por el chat que acaban de meter parche. Tienen que estar metiendo constantemente parche porque el rendimiento va horriblemente mal. Bueno, yo no quiero extender más el vídeo. Que se me está extendiendo mucho. Era simplemente para que vieseis los primeros pasos en el juego. De qué trata la historia y mis opiniones. Si os mola, le podéis dar una oportunidad. Y si no estáis seguros del todo, yo me esperaría para ver qué pasa. Cómo se comporta. Si en unos meses sigue habiendo gente o no. Y si lo arreglan. Porque tiene potencial, pero necesita mucho contenido. Y ya han dicho, han prometido que van a meter más tipos de biomas. Más variedad para el PvE. Porque por lo visto va a tener como mazmorras y tal. Y raids. Bichos gigantes. También va a haber monturas, han dicho. Pero de momento esto es lo que hay. Y de rendimiento va a regular. Vamos a acabar el vídeo. Así. ¡Ah! No. Hacia ahí no es hacia donde quería saltar, joder. A ver. Esto ya es por hacer un poco el capullo. Más que nada. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver si me lo permite el lag. ¡Pumba! He caído en el agua. De puta madre. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Alguien juega conmigo, dice. Alpaca. Pobrecito, me ha dado pena. Lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha molado me podéis dejar un buen like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.